Somos unos yonkis de la energía y hacemos lo necesario para conseguirla. El 70% de la energía proviene de fuera de nuestras fronteras y desde 1980 cada año aumentamos un 2,5% nuestro consumo. Nos engañamos con el discurso de la sostenibilidad, que cuando queramos dejaremos esta droga, pero en el fondo sabemos que cada día necesitamos más y somos más dependientes de ella. Hacemos grandes catarsis y terapias de grupo y cada vez volvemos a prometer a diestro y siniestro que conseguiremos dejarlo, que esta vez sí todo cambiará, que esta es la última raya, el último chute. Pero después de cada arrepentimiento colectivo, nuestros compromisos valen tanto como una jeringa usada. Vamos donde sea a buscar nuestra energía y se la compramos a quien haga falta. Hemos creado terribles camellos, dictadores que violan sistemáticamente los derechos humanos, que exterminan pueblos originarios, que destruyen el medio ambiente, Hemos dado forma a regímenes que no respetan la igualdad entre hombres y mujeres, que persiguen, encarcelan y asesinan a sus opositores políticos, que prohíben los mínimos derechos laborales y destruyen la salud de su población. Alimentamos oligarquías corruptas que se enriquecen cada día más, robando los recursos naturales de decenas de países en África, América y Asia, y haciéndose más poderosas cada año. Países que producen nuestra energía, pero que no la aseguran a su gente, que ve cómo se escapa hacia nuestras casas a través de tuberías, cables, camiones y barcos. No nos importa nada que todo esto pase, porque no sabemos vivir sin energía abundante y barata. Solo nos importa nuestro mañana y no vemos más allá del día siguiente. Nuestra política exterior y la de nuestros cómplices está al servicio de este objetivo, asegurar en todo momento sus suministros sin mirar si contribuimos a la desestabilización económica, social o política en el mundo. Si tenéis energía, somos amigos vuestros. ¿El amor? No. Continuaremos haciendo la guerra, como siempre. ¿Sabías que hemos profanado el Yasuní en Ecuador, la reserva biológica con más biodiversidad del planeta, por tener el equivalente a 11 días más de petróleo en el mundo? ¿Sabías que cada vez que cocinas tu gas vene de Argelia, donde pervive un régimen semidictatorial desde su independencia, responsable de la radicalización islamista en el Magreb? ¿Sabías que cada vez que pones gasolina, apoyas las violaciones y vejaciones que sufre la población ogoni del delta del Níger, por el régimen de Nigeria? ¿Sabías que la mayor parte del carbón que consumes es sin el consentimiento de la población huayú en la guajira colombiana? Existe además toda una élite económico-política que, como los traficantes, vive gracias a nuestra adicción. Las ganancias millonarias de este sistema engrasan las puertas giratorias y las maquinarias de los partidos políticos, como antes lo hicieron con la dictadura de Franco. Todo estaba y está atado y bien atado. Nada ha cambiado al fin y al cabo. La transición política nunca va a acabar si no hay una verdadera transición energética. Pensad en ello. ¿Somos de verdad una Smart City o un país respetuoso con el medio ambiente? ¿Que lucha contra el calentamiento global? ¿Que defiende los derechos y las libertades de los pueblos? ¿Que lucha contra las dictaduras? ¿Que se rompe la cara contra las desigualdades? Más bien no. Solo en los folletos y los public reportajes. Era lo que había que decir y escribir para que cientos de cruceros, miles de aviones, millones de turistas lleguen hasta aquí a hacer turismo. Nuestro sistema económico tampoco podría existir sin ese engranaje energético. Y parece que no queremos construir otro diferente. Todo está por hacer y todo es posible. Podemos y debemos cambiar nuestro sistema energético, autoorganizándonos para producir y distribuir la energía que necesitamos. Conociendo y cuidando nuestro consumo. Exigiendo cambiar nuestra política exterior para que no esté al servicio de este inaceptable sistema. Consumiendo y transformando nuestra economía para que cada vez sea menos dependiente. Dejemos de acaparar energía. Desenganchémonos de esta droga. Conectémonos a otro mundo. O el que tenemos, se apagará.